Hola Alexander, soy Nacho Doria, periodista de la revista Gigantes del Básquet. Quiero enviarte este mensaje de ánimo y fuerza ante el reto que tienes de realizar el camino portugués más de 100 kilómetros en unos pocos días. Espero que lo disfrutes y seguro que toda la comitiva hará lo posible para que así sea. Es una alegría importante poder acompañaros en estas jornadas porque siempre ha sido un personaje muy interesante en el mundo del baloncesto. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista por teléfono de cara a un número especial que estamos preparando acerca de la memoria y la carrera de tu hermano Dracen. Así que espero que podamos compartir recuerdos y anécdotas de aquella época. En cualquier caso estoy convencido de que disfrutarás la experiencia porque parece hecha especialmente para grandes bases. Terry Porter, que fue compañero de tu hermano en los Blazers, Nikos Galis y Juan Corbalán fueron los antecesores en esta experiencia y quedaron encantados. Estoy seguro de que así será también contigo. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.